Hola a todos los seguidores de Enfoque TV, mi nombre es Antonio Guzmán Oliveros, blogger travel del canal Voy por Colombia. Quiero invitarlos a que se enamoren de su país, de sus regiones, de sus sitios, de donde están, porque Colombia es un país que enamora. Quiero invitarlos también a que me sigan en las redes sociales Voy por Colombia en el canal en YouTube Voy por Colombia y en mi página web VoyporColombia.co Muchísimas gracias por esta invitación.